aquí 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 nadie vive aquí no aquí no aquí 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 nadie vive aquí no aquí no ya llegamos así que fue rápido bueno ya estoy en ciudad ladrillo aunque no sé porque mi padre le dice que tengo que ser alcalde aquí porque no me dio el de arte el de allá de américa será alcalde de américa bueno esto esto se va a la ver y me gusta aunque está lloviendo mucho esta debería ser mi casa a ver si se inventa es bien a ver a ver casa del alcalde alcalde espera casa del alcalde alcalde trole alcalde 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 listo vamos a conocer mi casa que lindo porche me gusta con unas lindas plantas mi buzón a ver a ver acá tengo mi televisión mis videojuegos que más hay acá tengo cosas mi patio trasero que es esto un baño estas son las llaves de mi casa y esto esto es semi heladero ya tiene comida acá acá tengo mi cafetera mi horno yo pensé que había algo rápido arriba otro baño pasa de los baños esta es mi habitación y bueno esto debe ser la habitación de los niños y va a hacerse de noche así que tengo que dormir bueno es hora de dormir y sé que fue una noche corta bueno voy a ir a ver a conocer el lugar pero me llevo mi llave a ver a ver a ver ahí listo qué lindo lugar ahí tenemos cultivos acá hay una casa linda oye tengo que después revisar todo ah ok acá puedo pasar también por mi patio trasero espero espero voy a buscar un cerradero que me pueda hacer ahí algo así una cerradura para la puerta esta porque no quiero que se abra fácilmente qué más hay por aquí una herrería esto qué es una biblioteca y eso esto debe ser la iglesia esto debe ser la iglesia tengo que armar que hagan acá un como así unas escaleras para entrar veamos qué más allá veo algo veamos a ver qué hay por aquí otra casa a ver descrafteo 21 igual que la otra el bosón y eso esto es una casa como para no eso debe ser un granero no tiene casi ventanas bueno esto qué otra casa bueno qué número es mi casa para saber descrafteo 19 no descrafteo 29 bueno qué haré ver la televisión un rato voy a verlo un rato ay me dormí por todo el programa bueno como dijo mi padre tengo que ser serio y todo eso ya no tengo que ser infantil y ser un chico bueno tengo que ahora ser un chico malo y todos sentirán mi ira si no me pagarán las casas las casas deben 100 tienen que pagarlas con 10 cubos dólares y espero que les vaya gustando o si no sentirán mi ira jajajaja jajajaja jajaja jajajaja continuará heavenly i jajajajaja Gracias.